Váyanse el diablo En el miedo Son unos cobardes Más esos tipos ¿Creen que este es su territorio o qué? Solita en el miedo Por eso esos idiotas quedan tenidos en el movimiento Quieren que veamos lo duros que son Ignorantes Fin Ovalle Trunks S FX Fijate Más El Gracias por ver el video. 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 Gracias.